Una plática muy amena, muy informativa en relación a lo que está haciendo el actual gobierno, el actual gobernador, fortaleciendo el trabajo del control de la administración, de la inspección pecuaria para garantizar la certificación de origen, la trazabilidad, todos los aspectos que deben cumplir los comercializadores y los ganaderos, evitando así lo que ha pasado en años anteriores, en donde Durango sufrió de caída de estatus porque hubo movilizaciones irregulares de animales infectados. Durango ha tenido una evolución muy buena, hubo condiciones difíciles que retiraron el estatus, pero han venido trabajando de manera muy certera en relación al objetivo que tiene muy marcado el señor gobernador y bueno, todo el equipo, argumentos legales para poder hacer el control de la movilización y sobre todo el apoyo a la gente que día a día se enfrenta con las actividades en campo. El apoyo del gobierno federal es esencial, pero si un gobierno estatal no está comprometido con los trabajos sanitarios, es muy difícil lograr objetivos o lograr el objetivo que es la erradicación de la enfermedad. Tiene una muy buena coordinación y seguramente esto va a fortalecer aún más el programa, que es fuerte aquí en Durango, pero seguramente alcanzar mejores estatus todavía. Estamos trabajando con SENACICA en el gobierno federal, de acompañamiento del gobierno norteamericano. Vamos a estar trabajando en la verificación documental, en la verificación legal, en las presentaciones de cada una de las dependencias involucradas, de cómo se están haciendo las cosas en este nuevo gobierno, tratando de mejorar todos los sistemas que se tenían anteriormente, tratando de cuidar nuestro estatus sanitario y tratar de construir un estatus superior a futuro. Solamente así se puede construir el siguiente estatus, solamente así se puede mantener y tenemos la indicación del gobernador Esteban Villegas de trabajar de modo conjunto, de modo ordenado, de modo coordinado. Gobierno del Estado de Durango.